He batallado mucho para llegar hasta donde estoy, pero con la ayuda de Dios poco a poco estoy cumpliendo mis metas. Y hoy puede ser el día que me levanto. Bastante tiempo llevo ya, tratando de poder cambiar. No es que no sepa que está mal, es que no sé por dónde empezar. Puede ser hoy, puede ser hoy, aquel día en que yo me levante para siempre. Puede ser hoy, puede ser hoy, aquel día en que yo me levante para siempre. Siento recorrí que parecían rectas, camino de muerte encontré. No endureceré mi corazón a tu voz, habla otra vez, habla otra vez. No endureceré mi corazón a tu voz, habla otra vez, habla otra vez. Que sea hoy, aquel día en que yo me levante para siempre. Que sea hoy, aquel día en que yo me levante para siempre. Que sea hoy, que sea hoy, aquel día en que yo me levante para siempre. Que sea hoy, que sea hoy, aquel día en que yo me levante para siempre.